Regresamos con Concierto Especial Regresamos con Concierto Regresamos con Concierto Especial Regresamos con Concierto Especial Regresamos con Concierto Especial El Fly Sinatra Todo el mundo con la mano arriba Sube la mano ahí Sube la mano ahí Sube la mano ahí Abra la puerta, entre y vea Cómo nacen las ideas Yo no soy el que mamea Pero te causa disnea Niño vaya pa'l corral No me hagas sacar correa Fly si le rapea Y las piernas le tambalean Llegó su cuarto Y ahora pague en esa chimenea Usted no fuma nada Usted solo es un café fantamea Soy quien la liga cose Grita, no escucho su voce Está pendiente de lo que hago Hijo, salga y ya le cose Mite de pata y corre duro Como todas las ratas Voy lento pero seguro Muy larga la caminata Surdo me escribí Rima 2, soy un maestro No soy Dios Pero te hago rezar Ven siete padres muestros Los cortes son del desarra Y te lo torna a mesa Voy y se la mezcla bien Pa' que usted mueva la cabeza Sorpresa Esta es pura rima y te espesa Como dice el crope Tú encontraste Y apenas se empieza G, G, G Fly Sinatra G, G, G Directo de Cari G, G Esto es Venezuela Termino su tiempo G, 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 G Fly Sinatra Directo de Cari Guao Esto es Venezuela Con la tucia de un mente sucia Dotado de gran talento Controlo mi pensamiento Pa' ser libre como el viento Mi alimento de la fe Mi alma de crecimiento Yo mantengo el ego abajo Y arriba el conocimiento Mente sana Listo pa'l trabajo en la mañana Escucho a tres pa' comenzar perfectamente la semana Siempre persigo el beat Tuca Seguiría la fama Ella es efímera Como la que pensé que era una dama Repique el bombo y le sumo Con mi cojo y lo tumbo Lo cambio y le pongo fondo Con la letra Y te lo hundo en un segundo Te doy esa puntia Solo con mi rumba Y sentirás directo Pasándole esto por tu atus Fácil cambia la vida Golpe de entrada y salida Lo mejor es afrontarlo Muy tonto Ese que lo esquiva Fue todo si te callaste Llego a tres Si te largaste Si te quedaste Sube la mano Y si te encontraste Sube la mano ahí Sube la mano ahí Si Directo de Cari 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 ¡Satan, bienvenido al show de Fly Sinatra! ¡Una bulla! Guitarra en el... Guitarra. Sonido en la guitarra, por favor. No hay corriente aquí. ¿Cómo lo están pasando? ¡Satan, bienvenido, de verdad! Un honor para mí estar aquí en este teatro. Dándoles un concierto a ustedes. Esto es parte de lo que fue mi segunda placa discográfica titulada Contrastes. Y bueno, espero disfruten el show. Esto se llama Indeleble. ¡Sí! Caputo en la instrumental. Dice así. ¡Ja, ja, ja! ¡Fly Sinatra, bebé! ¡Oh, oh! Estoy claro que no te ha agradado y la verdad me da igual. Son tantos como tú que del asombro pasó a ser normal de mí. Preocupaciones como siempre me ocupo, bájale dos, que no eres una, tu carita la escupo. El tiempo es poco, lo invierto en lo que sea productivo. Yo percibo que motivo al nocivo, con lo que yo escribo, escribo tu comentario, la afronta si es necesario. Lo que hago es ilusión, escute pa' mí no ser adversario. Mi verso no tiene freno, mejor te aparta. No te vayas de boca, niño, tú sabes que te falta. Mi escrito es indeleble, escrita con letra legible. Creo en lo posible, pero que sea vuelve es imposible. Más fluidez, sinididez, mi rap se en HD, así que más respeto ya a mí me trata de usted. Que aún tú no eres liga, ni que pongas caremiga. Respeta a sus padres y haga caso a lo que se les diga. Tu rap encaje, no encaja, donde hay coraje. Tu lenguaje no va pa'l viaje, retire su equipaje. El tono quedó en di razón, no habrá violencia. A chamito yo no uso bala, Dios me dio la inteligencia. A muchos les aburro porque no compito. No sé quién les dijo que hago música pa' carajito. Esta es mi vida, respete, niño, y vaya a jugar. Que el respeto es bueno y mantiene los dientes en su lugar. Si bien a dónde voy fijado tengo el norte, ponga atención a la corte. Que esto soy la clase aparte. Tú es por el arte, si no te gusta, mijo, salte. Que lo tuyo es moda y suave, y nadie vino a ti a escucharte. No soy Cristo, pero he visto a muchos judas. Soy como Buda calmao, pero difícil que me joda. Soy salvador de alma, mano portador de arma. Y tú a mí no me asustas porque no creo en falta. Hey, oh, yeah. Hey, oh, yeah. Y dice, hey, oh, yeah. Hey, oh, yeah. Y dice, hey, oh, yeah. Y dice, hey, oh, yeah. Hey, oh, yeah. Y dice, hey, oh, yeah. Y dice, hey, oh, yeah. Y dice, hey, oh, yeah. Y, hey, oh, yeah. Ese tema habla, ¿cómo le llamas? Se titula, habla sobre el amor a la música. Sobre cómo sentimos la música Cómo nos esforzamos por la música Mi voz en los monitores El Fly Sinatra Como un buen café Al despertar en la mañana La bendición de mama El sol por mi ventana Un mensaje de mi dama Pa' mantener la flama Así es la música Dime tú cómo le llamas De mil maneras buenas puedo compararla Por millones de razones tengo que escucharla Me escape a los problemas y pierdo la calma Mi gana de un futuro a levantarme de la cama Eres feliz, dijo Ramsema, de una vez Sonreí porque lo sería hasta la vejez La música es mi fuente de la juventud Nació conmigo y conmigo se irá en el ataúd La trato con sutileza como merece No la entenderás si no conoces sus raíces Cuídala bien porque a nadie le pertenece Los males Inevitable que suene en todos los lugares Como el rap latino es respetado en élites mundiales Soy un exponente común y corriente Con metas cumplidas y algunas otras pendientes Sigo amando compartir con mi gente Y aunque ni los vea siempre los tengo presente Sé a dónde voy porque recuerdo mi comienzo Pongo tenso pero constante en el ascenso No ha sido nada fácil, me recuerdo y pienso La idea es mantenerse, es muy fácil el descenso De nada me arrepiento y si lo hiciera miento Hablar de lo que hago es describir un sentimiento Un sentimiento puro que no se compara Como despegar del suelo y en lo más alto volara Así es la vida entre letras y beats Disfrutar haciendo beats, matando los beats Conocer ciudades, hacer amistades Alejando a los que tienen cara con dos mitades La humildad es la clave para toque el éxito Estudiar bastante y mejorar el éxito Abre tu mente para que la vida entienda La música y la vía para sentir la paz interna Pedro Díaz Un aplauso para Pedro Díaz en la guitarra Y una fuerte bulla para toda la banda Que hace un gran trabajo Está vivo Caracas Este es un trabajo De casi un mes Este, donde bueno Nos fuimos integrando poco a poco Y hoy estamos súper complacidos De darle este concierto a ustedes Un trabajo arduo De mi persona ya son casi nueve años trabajando Dos placas discográficas Como solista Ya bueno Este, esto es parte de lo que he ido trabajando Y en eso seguimos El tema que viene a continuación Fue estrenado en el año 2013 Lleva por título de Leite Cuando quieras, RISE Porque la vida no es sencilla Tiene sus altas y bajas La vida es compleja Algunas veces predecible Difícil entender Pero nos gusta Es indiscutible Días de caras largas Tardeza amarga Pero siempre un motivo Para liberar las largas Varios caminos Que llevan a un mismo punto Tuya la decisión Si recorrerlo Solo o en conjunto A quienes quieren ser O estar siempre a tu lado Bajo un paraguas En la lluvia Compartiendo un helado Altas y bajas Atras o alante Te aconsejo que la vivas Porque es solo un instante Aunque la pagas Por tus acciones No siempre es buena La desconfianza Por la traición Esta es la condena Miedo al amor Por miedo al dolor Engaños que día poco Alimentan el rencor De quienes dieron su alma Sueños y vida Y con excusa Vieron quien sin nada Que lo impida Maldito orgullo No da tregua Con el diálogo Deja a francés al aire Y comienza un monólogo Que indica que el ser humano Vive un epílogo Y quienes hablan de paz Deben ir directo a un psicólogo La vergüenza fue extraviada Por niñas sin pudor Que cambiaron cariño Y amor por sexo y sudor No hay un consejo No hay presencia familiar Pero si hay dinero Para gastar en un celular El aire ya no es puro La vibra ya no es buena Las noches son eternas Cuando no hay que cenar La esperanza dice Que acabará la espera Y sé que para ti Vivir es la verdad más cara Mientras que unos ríen Hay otros que lloran Unos duermen bajo un puente Y otros que se decoran De todo pasa Mientras la vida transcurre Sonreír y amar Es lo que siempre se me ocurre Somos de carne y hueso Virtudes y defectos Una masa de errores Por no ser perfectos Independientes desde el día En que nacemos Pero en compañía Vivimos hasta que fallecemos Juzgar sin conocer Es disparar Sin apuntar No te arrepientas Tuviste tiempo para pensar Reflexiona Rectifica Continúa Y siente el cambio Sigue tu lengua Con la mente Enseña lo que aprendes Depréndete del ego Observa con la claridad Que escucha un ciego Combina tu sentido Con el corazón Camínala tranquilo Dale fin a la reacción No pierda la sencillez Con la que creciste No huyas al amor Que por amores que naciste Olvida ser la última gota Del desierto Disfruta la vida Porque el coño No está muerto ¡Gracias! Dile Una bulla Teatro Bolívar Estos músicos Son unas maquinitas ¿Estamos listos ahí? Otra vez Corriente en la guitarra Por favor Electricistas Bueno Para darle Continuidad a esto Dime Hola Truco Truco más famoso Que el bandeja país En Colombia Ok Continuamos Ok Están cambiando el cable Este ¿Quiénes están enamorados aquí? Ya nadie cree en el amor ¿No? No tienen pena Darse la mano A los que están enamorados Por lo menos de algo Puede De la música De la vida Tú por allá Sí ¿No? Todos están enamorados Ah, te enamorado aquel Ah, que es lo que habla Yo sé Está estrenando Estamos listos El tema que viene a continuación Es uno de mis temas favoritos Un emblema de mi carrera Y lleva por nombre A usted Eres salvo en el ocaso Azúcar en lo amargo Si volviera a nacer Te buscaría Sin pensarlo Tus ojos son ventanas Con vista al universo El cual observo y siento Que con Dios converso Tus sonrisas Como el riego Del agua en el tallo Quererte es lo que pienso Si preguntas ¿Por qué callo? Escribo porque siento También para que sientas No es por mí Es por los dos Espero que entiendas Tantas cosas que decir Que puedo elegir tu nombre Y un millón de cosas buenas De escribir Como que das vida A quien está a tu lado Aunque el día sea malo Y el cielo esté nublado Una palabra cambia El panorama de mi entorno Tanto que el momento Debo recitarlo Y sumarlo a esta lista Interminable de alegría Donde la luz te representa Con tus buenas energías Una voz que brota magia Regándose en mi oído Fluido que apacigo el alma Y me aparta del ruido Esa mirada cálida Que armoniza mi sentido Cual destello Se aceleran mis latidos La gravedad aumenta Y la aire se ausenta De 90 grados Ha girado a 360 Quiero que sientas Esta paz que me cobija Consigo quiero andar Por el camino Que tú elijas Cierro los ojos Sonrío mientras te pienso Quisiera ser pintor Y que tu alma sea el lienzo Tu Perfecta melodía Temprano buenos días De noche mi compañía Conocerte es mi odisea No quiero que acabe Eres sublime como el jazz Con pianos y claves Hoy dejo el miedo atrás Y te confieso Que tu presencia eriza mi piel Y hace bailar mis huesos Quiero presentar directamente Desde Valencia Al señor De ella ¿Cómo la está pasando Caracas Esta noche? ¿Están vivos y vos crees? Check it Quiero escuchar tu voz Con tanto amor Que me perturbe Quiero mirar el brillo De tus ojos Y me deslumbre Quiero escalar tu cuerpo Y llegar hasta la cumbre De allí gritarle a Dios Que no hay nada Que nos derrumbe Con la oportunidad De escuchar Ver tocar Sentir Te daría a conocer La verdad De lo que es vivir Locuras, sentimientos Suena, intensidad Y pasión Solo pido tu amor Y así que puse esta canción Oh Really? Buenale Un aplauso para Della Directamente de Valencia Salud de Valencia En la casa Baby A la gente A la gente de Caracas Como que no le gusta el amor Pero si le gusta hacerlo ¿Eh? Dile Real danza Por un jamecan influyente Por mi vena fluye Sangre negra La corriente Gente que nos lanza Para mi es algo incoherente Porque yo les canto Yo disfruto de mi gente Gente que no vive Gente que vacila Gente que la letra Es pa y sin atrás Así que la Gente que no vive Gente que percibe Esta vibra mágica Aquí solo se consigue Si nos damos la mano Somos venezolanos Únicos en el mundo Por el fuego que emanamos Y no lo digo en vano Aquí estoy con mis hermanos Así que todo el teatro Que levanten la mano Que viva la música venezolana Que viva Venezuela Que viva Venezuela Una bulla por Venezuela Un aplauso para Fly Sinatra por favor Un aplauso para los músicos presentes Y un aplauso para ustedes mismos Y un aplauso para ustedes mismos Gente hermosa Venga Mucho respect Fly Y un aplauso para los músicos presentes Y un aplauso para los músicos presentes Y un aplauso para los músicos presentes Mano aquí Mano aquí Mano aquí Mano aquí Mano aquí Hola abuela Bendición ¿Qué le parece a los músicos? Otro día No Qué bien que lo estén vacilando De verdad Porque Esta es la vida de nosotros Levantarnos Salir a ensayar Ensayar Calarnos las colas Llegar Repasar Inventar cosas nuevas Y durante todo este tiempo Que gracias a Dios No ha sido fácil Porque De lo más difícil es que uno realmente aprende Así como cuando uno es pequeño Y se cae Se levanta Se cae Se levanta Hasta que corres Y así ha sido mi carrera Con personas con las que he compartido Que hoy gracias a Dios están aquí Milco Chacoa de Africa Araca Fran de Código Dazú De las calles punto com Dios mire Muchas personas más que hoy están presentes Y de verdad que Este Esto es para mí Un regalo Una bendición Y gracias a Dios Un logro más en mi vida Esto se llama Carpe Diem Para todas esas personas que piensan Que no hay un mañana Para esas personas que creen Que no hay una oportunidad para ellos Isis Dios te bendiga Maybe I'm a fly Maybe I'm a fly Maybe I'm a fly Some day Dice 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 Como un latino Como un latino en su cultura Dale vida a tu ser Como un pintor a su pintura Sonríe sin pena Equivócate sin miedo Mira al espejo Y repite conmigo Yo sin puedo Sé tú el motivo De alegrarte Al levantarte Que tu familia y amigos Sea suficiente Que la traición sea un cuento de camino Y que mejores tu vida Con estos versos que hoy te escribo No temas amar Si a quien amas lo mereces Grítalo al mundo entero Sin que te avergüences Que tu orgullo sea Por las victorias alcanzadas Y no por una rabia Que a tu vida se encuentra cerrada Sé feliz Escapa de tu amargura Vive la vida Que la misma es una aventura Hoy es mejor que ayer Sonríele al mañana Y si no es mañana De siete días en la semana Levanta el dedo medio Y dibuja una sonrisa Para que la mala vibra Se vaya con la brisa Y se transforme en el aire Que alarga tu suspiro Tu vida Tu ser Hasta el último respiro Dice Ser feliz es muy sencillo Difícil es ser sencillo Más si el ego Es lo que ocupa espacio en tu bolsillo No maquillas la tristeza Si es necesario llora La lluvia nunca es eterna Y toda herida se mejora Tu enemigo ser el miedo Tu aliada a la confianza La misión es mantener viva Por siempre la esperanza Como la del pobre Que aspira a tener sustento Dando todo por ver Y tener a sus hijos contentos La vida es lo que pasa Mientras mucho te preocupa El tiempo es lo que pierde Mientras corre y no te ocupa Acepta la disculpa Y dale fin a ese rencor Que contiene Un centro oscuro De amargo sabor Si tus días son muy grises Yo te presto los colores También hojas nuevas Por si el borrador Dejó manchones Una fe tan grande Que desconoce lo imposible Y un sonido Con un verso Que tu sueño era tangible Encuentra el cómo Y hallará soluciones Obstáculos Que en tu vida Siempre se interponen Un error siempre Te da otro chance Para intentarlo Y para superarlo Primero debes aceptarlo Todo es parte de un proceso Donde la paciencia Donde la paciencia es arma Se hace bien Recibes bien Así trabaja el karma Eres grande Entre los grandes Para el mundo Eres visible Y lo reitero Mientras respires Todo es posible Cabe Zuli 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 Aparte de cantante Me desenvuelvo En el área De producción musical Y hace ya un tiempo Tuve la oportunidad De conocer Y producir A un hermano Que viene de Aguasalud Con el que trabajo Para arriba y para abajo Su primera producción Fue 90 y pico La más actual Es AROS Volumen 1 Quiero que reciban Con un fuerte aplauso A Aros García Buenas noches Y cuando ustedes quieran Dame el batio De este micro Porfa Todos con la mano Aquí arriba Los que les guste El hip hop aquí Súbela ahí Dile Sube la mano ahí Kiri Dile Sube la mano ahí Truco Dile Sube la mano ahí C4 Dile 1 2 3 Epa Fly Es el momento Es de escapar el guiso Mis palabras se oyen En el momento preciso Es el momento perfecto Para clavar en su recto Con un correcto intelecto Lo que para mi es un vicio Si Se han escuchado comentarios Se preocupan por mi vida Pero no se preocupan Por los primarios A ellos Por eso les dejo Clavar con el sello Que se estraga Mi Fem Más Fem Como la Civello Público Así es el único A 12 meses El mismo Que es artista Y público Oye que tu te crees Que me vivo esa película Esa fantasía loca La veo muy ridícula Mira Parte toda tu clavícula Por tu forma de pensar Es que el rap Ven y consigue Cabernicolac Y por ahí se va El puro Bla 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 Que consiste No voy a comenzar a hablar De sus locas patrallas A quienes engañan Dejen su mala maña Muchachos que hablan Ahora dicen que no lo hago Pero es lo mío Lo que demuestran es que por talento están dolidos Hablando a las que espalda Y uno No lo he hecho con ninguno Ahora están rayados Tema la historia de la puerta Y uno Muchas personas me dicen que tengo algún flow Como ninguno Y ustedes no son la décima parte Del número uno Uno, dos, one, two, one, two Flow, habilidad y destreza ¿Qué contienes tú? Pa' conseguir la fila Se sabe Tú vas a ver Que el que dice que es tu amigo Dice que te bajo de ahí Sí No vivo de tu opinión Cabrón Vivo de lo que logro A través del micro Los planos ya están sobre la mesa Los que tipo es saca la shit Que sea en tu cabeza Desde Caricuao Su Con similitud También a Guasalú Probando más One, two, autodidactas Aros Fly sin atrás Prima sin son pactas De impacta No hace falta discutir con eso Lo que tengo claro Cierra el bucha Y escucho rápido Yo le pongo preparo Apaga el paro Pa' que no se le note el descaro Su mentira se derrumba Y sin más se no agarre Intucio Que tú y lo escucho Quieren amburrocho Contra que te deje en lo alto El enorme sentí Cantarse en síntesis continua Semejante al agua Con el sonido a la antigua Pa' que esconde esa lengua Le parco un tag En el track De sin atraigado Le voy a contar Que el jazz rap Yo no me comparo Su grande es esta admirable Si la miro con lupa No te hagas el capitán Si tú aquí tú no te reclutas Fremesí como la negra Fremesí Fremesí Fuerte como Por tu columna Compa' todos esos MC Este es mi hipótesis Versiónada en síntesis Fremesí Fremesí Como la negra Fremesí Fuerte como Más se chupa Por tu columna Compa' todos esos MC Este es mi hipótesis Versiónada en síntesis Yeah Como los tales No sé quién tú eres No sé cuánto vales Para que tú suspires Sin tales No me importa tu fama Tu jefa Cuanto tu reales Es este paqui Con un bebé Papi Este flor no es repusado Como en diciembre Los traquis Jipi, 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 jipi Wow, wow La mano arriba O el pantalón se te cagó Fremesí Como la negra Fremesí Fuerte como Fremesí Que tengo un estilo profundo Dice la cosa No soy colorosa Yo hago lo que yo quiero Como un rapé Básico de equinicio Con mucho flow Enteración Que traga Que estilo de edificio Puede que muchas personas Me dejan envidia Yo alineo con la tilla Pilla Como mi flow Ringer de vampiro Bueno, no te crees Ardilla Tengo mucho más flow No lo puedo contener No me crees tú Para el loquito Que lo podrás ver Y gía, gía No puedo demostrar Como yo quiero Pero es que me desespero Cando mucho rap Pero hablan que me tengo Que no le vuelco a los agujeros Le callo la boca Ya no pueden hablar F-Hop Me trickeo Desorden, lindical y con Agallaz En esto tú no tienes Agallaz Me hablan de batalla Pero el tema no dan la talla Vaya, vaya Como parta y kung fu Demostración Del psico de liquid flow Lo que no tienes tú Fremesí Como la negra Fremesí Fuerte como Demesí Vamos a hacer un par Fremesí Por tu columna Fremesí Comparto todo eso Fremesí Este es mi hipotecí Versiónada en síntesis Genesí Genesí Como la negra Genesí Fuerte como Demesí Vamos a hacer un par Fremesí Por tu columna Fremesí Comparto todo eso Fremesí Este es mi hipotecí Versiónada en síntesis Una huya para Aro García Y Rise 1200 En la casa Sube la mano ahí Para irme Oigo la mano aquí arriba G G G G S A E T O S A G G G G G M Fremesí What's up Nigga What's up M Fremes Muchas gracias Por su atención Quiero una bulla Bien fuerte Para mi hermano Fly Sinatra Sigan disfrutando Del show Una huya para Aro Una otra huya para Aro Por favor Cuando quieras Rise El concepto de mi disco Es un contraste total Es un contraste total De lo que venía trabajando La vida cambia Según pasan los días Sube la mano aquí Por favor Sube la mano ahí Esto es contrastes La basura que te contrastes Fly Sinatra Sonidos coloridos Derramando tinta negra Cambio climático Humo denso y nubes negras Olor a lluvia Anuncia que la tarde será larga Como la cara del viejo solitario Que se amarga Emociones pisadas por decepciones Sueños perdidos por divinas distracciones Realidades distintas Salas descripciones Razones palpables Del motivo de escribir canciones He mejorado Y para muchos he cambiado Pasé por inocente No me lo habré imaginado Ahora que estoy solo Ven siendo acompañado Estoy mejor conmigo Y con mi familia a mi lado He preso lo contrario De lo que he escuchado Pues lo que vi Mató la fe Por todo lo que he luchado Hoy vale mierda Si tomara la rienda Aprenda los coñazos Si no me hagan de seguida El mundo se derrumba Y tu cama la tumba Llegará tan lejos Hasta que tu cuerpo sucumba Pueden mentir igual Veré lo que me esconda No me aparte de nadie Yo quité a lo que me estorba Creo en el amor Pero ya no en las personas Te hace volar muy alto Pero el peso te desploma Dirás que hablo en broma Pero mi alma estuvo en coma La mentira disparó Y cuando me pego Dijo ¡Poma! Tengo el señor crucido Inducido Formal nacido Cláneo fundido Confundido Por un contenido Yo he elegido por sonido Para dar sentido A disonancia Que a mi entorno Le causaban ruido Y si no es mi entre la pista La musa y yo Como conjuro bajo estrellas Cuando el sol cayó Y no Soy el que habló Y por ti se doblegó Soy el que un paso dio Y su miedo ya venció Callé las voces De algunos herejes que conoce Si me ves directo a los ojos Ni me reconoce Ya no he valido la intención De gestar un roce Con tal de perturbar A quienes todos los laban No creo en casualidades Ni no creo en la suerte No creo que lo malo Siempre te va a hacer más fuerte Si no ves donde pisa Muy fácil puedes perderte Como yo se me perdí En las praderas de la muerte En las praderas de la muerte Frank Sinatra en la casa No creo en casualidad El aplauso es para ustedes Y es mi camino Un aplauso para Frank Sinatra Que no está vivo pero Fue una latra Ok Esto se llama Al grano Caricuazú baby Como siempre Dile Sube la mano Teatro Bolívar Sube la mano A A G Dice Tu rabo es una mala praxis Disculpa la sutileza Pasabelo no hace falta La materia en la cabeza Hasta con diez cervezas Y encima una gran pereza Es fácil darse cuenta Que tus rimas dan tristeza Me odias pero me nombras Más que mi exnovia Me amas No lo aceptas La verdad te agobia Ve que haces con tu vida Tu odio pa' mi es la gloria Viajarás conmigo Bajo la suela de mi victoria Soy más tranquilo que un lunes La gente sabe Que si canto así Es porque la cosa Se puso bien grave Me gusta hacer música Y más si suena suave Pero ya hay muchos enfermos O sea hay que darles un jarabe Abogo por lo que hablo Tú lo que interpretas Si quieres pelear De letra Ve buscando tu muleta Niño Que mientras tú cantas Por cuadras de una teta Yo aporto mi granito de arena Pa' cambiar el planeta Mi mente camina Y domina esta disciplina Sube la estamina Y queriendo desafina Lo que piensas Como ser te determina Si vas con la verdad El camino Dios te lo ilumina Fulano de tales No aceptan mis ideales Mientras sacan discos mensuales Y todos suenan iguales Suben algunos números En redes sociales El ego lo sagrada Y siguen usando pañales De costa a costa Me consta que tú no puedes Subo la puesta Te aplasto peste Soy del otro leve Si apuesta aquí es mi respuesta Llámeme el jueves Vas pa' el baile Si pa' arriba llueve Medio cartón lleve Dios mi familia Y la música Así que mi fortuna La tuya, tu grupo Y la cual no te quiere ninguna Sé que mi presencia Pasea sin oportuna Porque te cree la estrella Cuando aquí yo soy la luna Bájeles vasos tres Mejor que usted se comporte Agállese, limpie la gente Que vota cuando me ve Grabe vuestro onda Se preocúpese Que yo empecé Cumpí las cosas Que no dije en mi anterior CD Que me canse de enseñarles El ABC Tráguese Lo que ya culé Limpiece y lárguese Será fácil hablar de mí Cuando no esté Porque nació sin bola Cuando su mamá Lo parió a usted Vamos a hacer un coro Que diga Fly Sinatra Fly Fly Vamos a hacer un coro Que diga Fly Sinatra Fly Fly Un aplauso para la banda De verdad Un aplauso para ustedes mismos El show de Fly Fly Sinatra Fly Sinatra Fly Sinatra Ya ustedes saben Que soy yo Pero ahora vamos a conocer A los hermanos Que tocaron conmigo En la batería Rafael Velez En el bajo Michael Flores En la guitarra Pedro Díaz En el saxofón Yusata Kamisuli Yusata Kamisuli Este es el show De Fly Sinatra Fly Sinatra Muchísimas gracias a todas las personas Que asistieron el día de hoy Muchas gracias a toda la organización Del ciclo Sonara Por la invitación Gracias a CQ Por la buena música A Polonia Todas las personas Que conforman El movimiento hip hop El movimiento de calle Las personas que viven activas Espero sigan disfrutando De este ciclo Nos vemos pronto Dios los bendiga Chao Dice Una bulla para ellos Ya va a tomar una foto Selfie aquí Con todos los músicos Y todas las personas Que están aquí presentes Para el recuerdo Pues Luces por favor A todo el teatro Gracias 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 a Tazú Por la colaboración Vamos a echar un pedo aquí Todas las personas Con la mano arriba Aquí Lo que está aquí Muchísimas gracias a todos Buenas noches Que lleguen bien a casa Y esto fue Fly Sinatra Y CQ En el ciclo Sonara Etiqueta tus fotos Con el hashtag Ciclo Sonara Y la cita es mañana A las 7 de la noche Con Fabiola José Y Leonel Ruiz En el teatro Teresa Carreño Sonara Música para todos los gustos